¿Qué tal Juan Carlos? Gracias, te saludo con mucho gusto después de un agradable y caduroso fin de semana. Nuestro noto auditorio, bienvenido y muchas gracias. Les platico, desde el 2007 en Cárdenas prácticamente no se siembra arroz. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Delegación Chontalpa, pretende reactivar el sector con la siembra de 2.500 hectáreas con inversionistas de Veracruz, quienes van a financiar los insumos. Además, el gobierno del estado otorgará 100.000 litros de diésel para la mecanización de los suelos. La comercialización, según la SEDAFOP, está asegurada. La inversión y la mecanización está en tiempo. El gasto es de 25 millones de pesos. Se pretende cosechar 10.000 toneladas y 40 millones de pesos de su comercialización. Por cada hectárea de arroz que sembramos, generamos 20 jornales. Si multiplicamos los 20 jornales por 2.500 hectáreas, en un lapso de 140 días, que es el ciclo del cultivo de arroz, estamos generando 100.000 jornales en el campo. Son buenas las cifras. Así es. Si lo trasladamos a costo, estamos hablando de 120 pesos por jornal. La semana pasada le hablé de los problemas que tienen los productores de melón y sandía del plan Chontalpa. Le dije que las plagas y la nula comercialización tenían en graves complicaciones financieras a este sector agrícola de la zona. Juan de la Cruz Ricardes, presidente de la Unión de Gidos del plan Chontalpa, lo confirma. Recalcó que los campesinos y productores de la hortaliza están en quiebra. De sandía se sembraron en el plan Chontalpa 150 hectáreas en los poblados C10, C11, 23, 15, 21, pero las cosechas han estado por debajo del 50%. El melón fue el más afectado. De este producto solo se sembraron 50 hectáreas y su rendimiento ha sido precario. Está prácticamente todo en quiebra. Hubo una infesta grande de insectos como el pulgón, el trip y luego una lluvicita que tuvimos hace unos 8 o 15 días atrás vino en prioridad la situación. No están ni siquiera recuperando el capital de inversión. Por mejor situación no pasan los cañeros del plan Chontalpa, cuya zafra en el ingenio de Santa Rosalía lleva un avance del 78% equivalente a 570 mil toneladas molidas con un precio de 477 pesos la tonelada. Se espera cosechar un total de 720 mil hasta el 29 de mayo en que concluye la zafra. El problema es que en las pre-liquidaciones los productores salen en cero, sin ganancias, debido al bajo precio en la tonelada del endulzante. El llamado a la familia cañera es que siga trabajando, que tal vez hemos tenido tiempos no tan halagadores en esta zafra 2012-2013, pero que todavía seguimos teniendo la fe y mientras tengamos fe no se pierde la esperanza de que podamos alcanzar un precio y que el gobierno federal nos apoye viva un subsidio tal vez y podamos mantenernos dentro de las expectativas de nuestros cañeros. Cerramos este bloque de noticias con la recién creada asociación ganadera denominada Las Palmitas, asentada en la Costa Chica, en donde 86 comuneros con un padrón de 2.500 cabezas de ganado buscan desesperadamente apoyos del gobierno municipal o estatal. Necesitan pozos semiprofundos de agua porque la sequía les está pegando. Pues aquí hace falta lo que es alambre, pozo, pilas y corrales. Fuimos a la presencia municipal, el doctor Abenamar, pero también aquí los ha dejado colgados dos veces. Bien Juan Carlos, eso es todo, regreso contigo al estudio, muchas gracias, nos vemos mañana, hasta luego.